Las redes sociales no perdonan a nadie y esta vez denominaron la nueva reina de Berger King pero la reina de la cafrería en Berger King Les voy a contar esta historia de esta muchacha donde les voy a mostrar unos videos donde esta muchacha visita a un Berger King Vamos a hacer un análisis sobre esto y le sale con una falta de respeto increíble a este muchacho Vamos a ver como el muchacho reacciona ante lo que está sucediendo con ella No tan solo eso, sino que se fue tan viral que algunos influencers hicieron imitaciones y las vamos a mostrar aquí Ustedes voten por esas imitaciones, a ver quién les gustó más Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar Ok, lo primero que les voy a mostrar, como les había dicho Vamos a mostrar el suceso y vamos a hacer el análisis de esto que sucedió con esta chica Así que vamos allá ¿Qué amigo lo ha atendido usted? Bueno mi amor, no es la primera vez No es la primera vez No es la primera vez ¿Qué vas a hacer? Tú nunca lejos mi boca Baja la boca o se repete Y baja la mano, baja la mano porque te meto en la cara Baja la mano porque te meto en la cara Baja la mano porque te meto en la cara Baja la boca o se repete Porque todo fue que yo le dije ¡Cállate! No, yo no tengo que por qué callarme, usted está en mi chico Y yo tampoco, hija puta ¿Entiendes? Porque yo estoy con una de... Pues está bien, pero yo estoy aquí en la orden Pues yo te estoy preguntando Yo te estoy preguntando Y yo te estoy contestando ¿Qué pasó? No te estáis del restaurante ¡Cállate en tu madre! ¡Cállate en tu madre! ¡Cállate en tu madre! Estás frente a tu hijo Y yo sé que esto es un fin de mí ¿Por qué tú vas a estar mencionando a mi hija y ésta? Por lo que te estoy diciendo pocas palabras Y yo te estoy diciendo que no se pago Que ahora las cosas como son Si te andamos a poner así, lo que vamos a te un bicho ¿Se ha dicho nada? Te da un buen ejemplo, con todo respeto Sí Tu me toca yo te la voy a cargar en los dientes Y él me conoce, él te joda y yo te estoy pidiendo una hora y no quieres hacer tu trabajo y yo te rompo la casa no te preocupes cruz por si acaso se cuida excelente tarde cállate tu madre ahí ok ya mismo vamos a pasar a lo próximo que es donde esta muchacha se entrega ante las autoridades pensando que eso puede tener muchas repercusiones como ya se fue tan viral para ese momento todavía no se conocía su cara pero obviamente la gente que quizás la conoce personalmente la prensa etc pues ya tienen su foto como la pueden ver aquí detrás de mi que es aquí ha sido reinada ha sido reinada aquí por por las Miss Universe pero no le dieron un un trofeo de Miss Universe ni nada de eso sino que que le dieron uno de de la reina de Belger King pero la reina de la cafrería oye no tan solo eso chequeate esto chequeate esto están diciendo que no están muy seguros si realmente es una chica o era Kendo Caponi vamos a ver las comparaciones oye se parece se parece a Kendo Kendo con peluca se parece a Kendo a la verdad a la verdad que sí pues este muchacho eh por su comportamiento decente que tuvo que no se bajó al nivel de de esta chica pues eh fue premiado fue premiado por mucha gente en la calle que fueron al Belger King le hicieron obsequios regalos etc aquí ven una de las personas que le hizo un obsequio a este muchacho eh vamos a seguir mostrándole porque esto llegó al tribunal vamos déjame mostrarle lo siguiente so en aquí van a ver ahora como eh la muchacha llega al cuartel de la policía donde básicamente ella va a verificar eh tú sabes que si ella va a enfrentar algún tipo de cargos o algo así quiere estar segura so ella entra obviamente la prensa se percata eh la persigue supuestamente según la prensa eh ella dio unas declaraciones fuera de cámara donde ella dice que ella es una buena ciudadana que ella es una buena madre que etc etc y se defiende eh bueno cualquiera tiene un mistake pero eso no fue lo que lo que demostró en ese momento lo de buena ciudadana está está en vela vamos vamos a ver vamos a ver lo que dijo el policía vamos a ver lo que dijo el policía eh quien está eh cogiendo el caso vamos a ver lo que dijo comenzada por la uniformada eh la dama se presentó al tribunal de San Juan eh diciendo que ella fue la responsable de ese hecho y estamos en el proceso investigativo ¿qué procede ahora? pues ya la traemos hasta aquí hasta el corte general vamos a estarla entrevistándola a ver qué es lo que manifiesta la dama y eventualmente vamos a entrevistar al creyente y los posibles testigos ¿ella se ha mostrado tranquila desde el inicio? eh inicialmente estaba llorosa eh pero dentro de todo tranquila y todo lo que ella dice hasta el momento ha coincidido con lo que el pueblo ha visto a través de las redes sociales pues mira no hemos tenido todavía la oportunidad de entrevistarla porque recién acaba de llegar aquí al corte general y en los próximos minutos u horas va a ser entrevistada ¿hoy decidirían si le radican algún tipo de cargo en qué implicaría eso va a depender de lo que surja de la investigación de si tenemos que verificar algún tipo de video o cámaras adicionales va a depender de eso la expresión entendemos que estaba acompañado por su abogada ok eh aquí llega él a la corte aparentemente acompañada por su abogada que es esta eh chica esta señora que está aquí y también por algún miembro de su familia no sé si es su madre o su familia a él lo traen para que dé declaraciones a la policía sobre los sucesos firma pero aparente y alegadamente el muchacho no quiso presentar ningún tipo de cargos ok ahora vamos a la parte vamos a la parte divertida vamos a la parte divertida aquí ahora vamos a escuchar eh los influencers los influencers que hicieron hicieron comedia que hicieron comedia sobre esto y ustedes voten voten voy a mostrarle tres de los influencers más popular haciendo la imitación y ustedes voten quién le gustó más y por qué así que escriban en los comentarios vamos vamos a escuchar de la manera correcta aún ante una situación esta no es la primera vez que pasa no te voy a dejar pasar otra vez dama salga del restaurante si vas a estar gritando por favor tú no vas a hacer qué vas a hacer pendejo qué vas a hacer no voy a hacer nada esta no es la primera vez que pasa y no vas a ir permitiendo que esto pase yo diré un doble un doble dama está bien no me grites baja la mano baja la mano porque está ahí llegaste baja la mano y qué vas a hacer pendejo no voy a hacer nada dama salga del restaurante esta no es la primera que pasa a mí no me diga que me vas a sacar tú me vas a sacar pendejo que la mamá me ha hecho pendejo qué vas a hacer dama ¿qué? salga del restaurante su hija su hija está ahí hasta ahí llegaste no menciones a mi hija por qué hasta ahí llegaste canto de y yo qué vas a hacer pendejo porque la nena te está viendo así que sea la última vez que me a mi hija tú me entendiste me entendiste te entendí dama puede salir no me voy a salir no me voy a salir ustedes aquí no sirvan con carajo para nada pendejo eso pensé eso mismo pensé ahí está ese fue Joshua Paote y Carmen Lujana vamos al próximo ¿sabes qué? que me hacen esta mierda aquí porque pedí el hambúrguer con doble carne y con bacon me echaron un solo bacon y un solo queso ¿qué es lo que les pasa a ustedes aquí? a mí tú no me conoces mira hasta tu hija ahí a mí tú no me conoces aquí ustedes son no te metas con mi hija puñeta no te metas con mi hija aquí ustedes son unos ceros de vagos son los de pendejo hasta ahí hasta ahí con mi hija así que nos respeta respeta con mi hija a mí no me digas que te respete solo con mi hija no respete y te vas te vas no me voy a decir porque ustedes son unos ceros de pendejo con mi hija no se venga puñeta con mi hija se fue vamos a ver el próximo que es lo hace de una manera diferente pero mi amor ya no es la primera vez pero cuando yo la he atendido a usted primera vez o baja la voz o simplemente ¿qué vas a hacer? que tú te alejas mi boca y baja la mano pero como tú me estás pidiendo que baje la mano si tú no bajas la voz baja la mano porque yo me toque la cara no ha nacido una que me toque la cara porque todo fue que yo le dije a mí tú no me grites ¿sabes? ay nena tú no sabes con quién te estás metiendo el flaquito de Belger King conmigo no te meta porque nos vamos al parque y nos metemos la mano además tú me tienes que respetar a mí como empleada me tienes que respetar ustedes los clientes se creen que pueden venir aquí a mandar como si mandaran yo también tengo mis límites ¿sabes? usted me respeta y yo la respeto hazme el favor y retírate del restaurante cagatán tu madre cagatán tu madre ahí está la hija tuya tú estás mencionando mi hija me crearon que eres una llara y ahí está tu hija yo me imagino en tu casa tú eres de la que tú eres de la que deja los pantyquing dando por la cabeza por mi madre santa y ya el café de Anacacho nos jodimos ahora tita quejilla ahora tita quejilla ahí está ahí está ahí están los muchachos déjenme saber quién le gustó más ahí en los comentarios opinen para los otros países que están viendo esta mujer de Belguer King no me representa no creo que representa la gran mayoría de los puertorriqueños quizás sí representa como en todo país una pequeña minoría pero no a mí y creo que no a la gran mayoría tengo que defender un poquito porque realmente esto quedó horrible esto se fue viral y se fue esto se ve horrible ante 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 una cultura se ve horrible ante la gente tú sabes una falta de de educación pero increíblemente insensata siento vergüenza ajena siento vergüenza ajena vamos a ver qué sucede hasta donde tengo entendido ayer le erradicaron cargos a esta mujer ella le erradicaron cargos de alteración a la paz y no sé si hay algún otro delito pero por el momento hay cargos de alteración a la paz y ahí pudiese si ella tiene algunos otros delitos pudiese ir a prisión o pudiese tener una aprobatoria pero no creo que le va a ir muy bien porque seguramente el gobierno los tribunales la van a utilizar como un ejemplo para el país y para el mundo de lo que no se puede hacer nada mi gente esto es todo por este video espero que les haya gustado sígueme en tiktok sígueme en instagram en facebook spotify en todos lados como arroba peterfalcón tv así que esto es todo nos vemos la próxima siempre ready nunca in ready chequeamos